Ya son más de siete años de que existe la agrupación en Pérez Celedón y ahora los esfuerzos de la Fundación Sembrando Aguas serán para tener su propio vivero. La organización estaría haciendo un convenio con la municipalidad para tener un terreno ubicado en Quebradas, en San Isidro del General, donde esperan montar el vivero. La intención es comenzar a trabajar en el 2018, esto porque actualmente se realizan donaciones de árboles pero los reciben de otras empresas. Ahora estamos trabajando con lo que nos donen algunas instituciones, para el próximo año uno de los retos que tenemos es tener nuestro propio vivero, ya nosotros realizar nuestro propio vivero así podemos tener las variedades que realmente requeremos y agradecerle a la gente que nos mete el hombro en el tema de árboles estos años. Realmente acá Pindeco este año nos ha hecho una donación de 10.000 árboles, entonces también el colegio ambientalista nos va a ayudar ahí con 5.000 árboles, pero sí agradecerles, pero sí a veces tenemos esa limitante que ahí tenemos variedades que no son las que nosotros realmente querríamos que podamos distribuir. Aparte del vivero proyectan tener oficinas y también analizan hasta recibir a estudiantes y demás personas, para que conozcan más sobre las diferentes especies. El vivero realmente sería por medio de una donación o un convenio con la municipalidad, estaría ubicado en Morazán, el barrio por ahí en el Encanto, realmente es un terreno de 13.000 metros cuadrados y ya tenemos visto bueno la comisión, entonces ya prácticamente ahorita también pensamos en tener nuestra propia casa, tener nuestras oficinas administrativas, tener áreas de capacitación, o sea el proyecto es tener un arboleto con árboles naturales, digamos tener nuestros árboles propios nativos ahí, para que la gente pueda ir y conocer este árbol es de hoche, ese es el fin, la fundación queremos realmente posicionar. En la fundación quieren ampliar la cantidad de especies de árboles que donen, que sean de protección, pero también frutales tanto para animales como para todas las personas. Bueno, nosotros esperamos para tener árboles para el próximo junio, los viveros tenemos que estarlo iniciando tipo noviembre, noviembre y diciembre, digamos, lo que es ya ir poniendo las semillas y toda esa parte. ¿Cuáles especies son las que quieren tener más en ese vivero? Por supuesto que las especies que queremos es cualquier especie que produzca flor, para los pajaritos, animalitos, ahí flores, pero hay mucha variedad, digamos, que realmente es lo nuestro, lo que existe en nuestro campo, en cualquier quebrada hay arbolitos que dan fruto, ¿verdad? Entonces realmente eso es, es lo que queremos y también queremos implementar la producción de variedades árboles frutales. En ese sentido esperan tener más árboles como mangos, naranjas u otras frutas para el consumo humano, esto a solicitud de muchas personas. Queremos dar ciertas cantidades en esa línea, porque la gente nos pide mucho y recordemos que árbol, cualquier tipo de árbol nos ayuda en la capturación de dióxido de carbono, entonces, digamos, aquí la idea es esa, ir mejorando, también que la gente tenga la oportunidad donde y también podemos tener donde vender algunos arbolitos, porque la fundación también requiere fondos. Esto que estamos viendo hoy acá, movilizar 12.000 árboles, créanme que esto cuesta dinero, o sea, realmente nosotros tenemos que pagar transporte, mano de obra para bajar los árboles, bajarlos y volverlos a subir y eso lleva realmente un gasto que de ahí a pura donación y colaboración muchas veces de instituciones y de empresas privadas lo logramos hacer. En la fundación Sembrando Agua esperan seguir adelante con este proyecto.